Este domingo se prevé cielo medio nublado en la mañana con bancos de niebla o neblina en zonas altas de la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, mientras por la tarde y noche se presentarán tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las condiciones. Que en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, prevalecerá cielo nublado con potencial para lluvias y tormentas puntuales fuertes de corta duración por la tarde y noche. En lo referente a la temperatura, en la Ciudad de México se registrará este domingo una máxima de 23 a 25 grados centígrados y una mínima de 13 a 15 grados centígrados con viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Onda tropical ocasionarán lluvias en el país El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que para este domingo la onda tropical 7 recorrerá la península de Yucatán y el sureste del país en el transcurso del día, mientras una zona de inestabilidad con potencial ciclónico se localizará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Alertó porque ambos sistemas ocasionarán fuerte ingreso de nubosidad hacia el interior del país, provocando el desarrollo de nublados con tormentas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo. En el registro más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también estableció que en la región de la península de Baja California predominará cielo parcialmente nublado en el sur de la península. Además, ambiente muy caluroso y bancos de niebla sobre la costa occidental, además de viento del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. Imagínate con fenómenos. Ambiente muy caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora es lo que se prevé en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro se registrará cielo nublado con tormentas puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán e intervalos de chubascos en Nayarit, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. A lo que se sumará ambiente caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. Además se prevé oleaje elevado mayor a 2,5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Mientras que en el Pacífico Sur permanecerá cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Oaxaca y Tiapas y tormentas fuertes en Guerrero. Radar de Seneam de Loss 228H PIC.twitter.com barra en Trietwaz con Agua Clima, arroba con agua barra baja clima y un 24.2018. También se registrará ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora, además de oleaje elevado mayor a 2,5 metros en las costas de Guerrero, Oaxaca y Tiapas. Radar Sabanqui Camp de Loss 414H PIC.twitter.com barra Oax09 o con agua clima, arroba con agua barra baja clima y un 24.2018. En el Golfo de México se estima cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz, tormentas puntuales fuertes en Tabasco e intervalos de chubascos en Tamaulipas, acompañadas de actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Bancos de niebla, ambiente muy caluroso en la región y viento del sureste de 25 a 40 kilómetros por hora. Cielo medio nublado con intervalos de chubascos, acompañadas de actividad eléctrica, ambiente muy caluroso y viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán, es lo que se pronostica para la península de Yucatán. Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Zacatecas y Durango y aisladas en Coahuila, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En la Mesa Central predominará cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Puebla y fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Además, ambiente cálido durante el día y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Leer más cuatro sistemas meteorológicos afectan el territorio nacional con información de Notimexby.